Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Bernal. Soy el primer vicepresidente de la CIDH. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero saludar especialmente a mis colegas, a la comisionada Gloria de Mis, al comisionado Ari Pulcán, al redactor especial para la libertad de expresión, Pedro Baca y a todas las personas que están aquí para inaugurar esta audiencia número 9 del periodo de sesiones 191 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El título, que es un título muy cercano a mi corazón, es el de ataques a la libertad académica y a la autonomía universitaria en las Américas. Lo digo por mi calidad de profesor universitario también. Esta audiencia ha sido solicitada por la coalición por la libertad académica de las Américas, el centro de investigación y enseñanza en derechos humanos de la Universidad de Ottawa, Scholars at Risk, el aula abierta del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, el Observatorio Nacional de Violencia contra Educadoras y Educadores y la red académicos en riesgo. Los asistentes a esta audiencia son Camila Croso, por la coalición por la libertad académica en las Américas, Jesse Levin, Scholars at Risk, El Salvador Herencia Carrasco, de Human Rights Research and Education Center de la University of Ottawa, Marco Aurelio Penn Amorales, de la iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, Karina Bethany, del Colegio Americano de Ciencias Sociales y Ricardo Villalobos de Laura Abierta. Antes de comenzar, quisiera recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba celebrando sus 65 años de trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, gracias al interés y al pacto común de los estados y las sociedades de la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana desde 1969, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión Solicitando Protección, Justicia y Reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 337 casos enviados a la Corte. Todo ello con las víctimas como el eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad. También como relator para las personas con discapacidad, debo asegurarme de que esta audiencia sea inclusiva. Por esta razón solicito a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o la institución a la que pertenecen. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom y cada persona pueda activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen por medio de nuestros canales de la CIDH. Quisiera también por último pedir a las personas que hagan uso de la palabra, que lo hagan de manera pausada porque los intérpretes no pueden hacer su trabajo si hablamos muy rápido. La distribución del tiempo va a ser muy simple. Voy a dar 30 minutos a la sociedad civil que estarán contados con este reloj. Cuando llegue a cero tendré que interrumpirlos. Luego la CIDH tendrá hasta 30 minutos para hacer comentarios y preguntas. Luego la sociedad civil tendrá una segunda ronda de 27 minutos y nosotros cerraremos con un máximo de tres minutos. Adelante. Doy la palabra a la sociedad civil, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, estimada y respetada comisión. Es un honor para nosotras y nosotros participar con ustedes de esta sesión y felicitaciones por los 65 años de historia. Mi nombre es Camila Croso. Soy la directora de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, una red constituida en el 2021 por Scholars at Risk, el Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa y la Universidad de Monterrey, para impulsar el respeto, la protección y la realización de la libertad académica como derecho humano en todo el continente. Hoy nos complace estar ante esta comisión en nombre de un conjunto de organizaciones que se articularon para presentarles un panorama de los ataques a la libertad académica en el continente, bien como para poner algunos caminos hacia el futuro. Además de la CLAA, han solicitado a la audiencia el Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de Ottawa, Scholars at Risk, Aula Abierta, la iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, el Observatorio Nacional de la Violencia contra Educadoras y Educadores de Brasil y la Red Académicos en Riesgo. El propósito de esta audiencia temática es presentarles un análisis regional sobre los principales ataques a la libertad académica y la autonomía universitaria en el hemisferio en los últimos años en un contexto de avances legales sobre el reconocimiento de ese derecho, por un lado, y de retrocesos en materia de democracia a nivel regional y mundial, por el otro. En el 2019, en Cochabamba, parte del grupo que hoy les acompaña presentó a la CIDH un análisis sobre la libertad académica en aquel entonces. En estos últimos cinco años, la temática ganó, sin lugar a dudas, más reconocimiento, especialmente a partir de la aprobación de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, adoptados por esa comisión en diciembre del 21. Esa adopción marcó un hito histórico para la promoción, protección y garantía de ese derecho en las Américas y puso a este continente en la vanguardia de dicha materia. Otros avances internacionales en cuestión normativa fueron desarrollados, como por ejemplo los principios internacionales sobre la implementación del derecho a la libertad académica, así como dos informes de relatorías especiales de Naciones Unidas, siendo el más reciente el de Fahida Shahid, presentado en junio de este año. A pesar de este reconocimiento legal, internacional y regional, se ha dado un escaso desarrollo de los múltiples aspectos de la libertad académica y autonomía universitaria a nivel estatal e institucional. El reconocimiento de la libertad académica como derecho autónomo y habilitador implica la obligación de los Estados de respetar, proteger y realizarlo. Este reconocimiento no está asimilado de igual manera a lo largo y ancho del continente, y se necesitan esfuerzos para impulsar este entendimiento, tanto conceptualmente como en la práctica. Asimismo, lo que señalamos son graves retrocesos en la efectiva implementación de este derecho, y por eso hacemos un llamado a esta comisión para ayudar en su impulso. El reconocimiento de las universidades como pilares de nuestras democracias pone aún más de relieve la urgencia de proteger a ellas y a su comunidad educativa de manera que puedan cumplir su mandato. Los principios interamericanos aprobados por esta comisión enfatizan que las universidades deben ser espacios libres y autónomos, capaces de fomentar el progreso social y científico y modelar el ejercicio democrático que queremos para nuestras sociedades. Hoy les exponemos algunas de las tendencias regionales que pueden contribuir a la labor del monitoreo de la comisión, haciendo énfasis en tres grandes ejes. Primero, los ataques a la autonomía universitaria en todas sus dimensiones, entre ellas la financiera, la administrativa, la pedagógica y la física. Queremos subrayar que la autonomía universitaria no es entendida de la misma manera en todo el continente, y hay poco desarrollo de este principio en algunos marcos legales, especialmente en los Estados Unidos y Canadá. Aun cuando la autonomía universitaria es reconocida formalmente, los ataques a estas cuatro dimensiones mencionadas es creciente. Dos, el silenciamiento, persecución y criminalización de sujetos de la comunidad educativa, en particular estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras, por enseñar, debatir, describir o investigar temáticas sobre raza y género, historia y las humanidades, temáticas medioambientales, entre otras, que impliquen determinadas políticas públicas. Esos ataques ocurren tanto en ámbito nacional, pero también subnacional, particularmente en países federativos, y es importante que estos distintos ámbitos reciban atención, como en los casos de países como Brasil. Observamos en sí mismo una gran problemática de autocensura que debe ser mejor documentada, visibilizada y comprendida, de manera que pueda ser superada. Los ataques a docentes vienen implicando graves sentimientos de miedo y aislamiento, y el incentivo por parte de autoridades en Argentina y en Brasil, por ejemplo, para que estudiantes usen determinados números telefónicos para denunciar a maestros es alarmante. Queremos subrayar que los ataques que vienen sufriendo estudiantes y docentes deben de ser reconocidos también como ataques a defensores de derechos humanos. Y por último, la problemática de la violencia sexual y de género en las casas de enseñanza superior, que se hace presente de manera contundente y dramática, pero con muy poca visibilidad. Este es el tercer grande énfasis que queremos presentar en esta audiencia, tratándose de una problemática institucional y de política pública de gran urgencia. Antes de pasar la palabra a mis colegas, subrayaré una de las dimensiones de la autonomía universitaria, o sea, la financiera. Queremos llamarle la atención especialmente al caso de los recortes presupuestarios que vienen sufriendo las universidades argentinas, desfinanciándolas gravemente. A principio del año académico del 24, 60 universidades públicas protestaron los recortes y suspensión de fondos, y más recientemente, otra movilización masiva contra recortes tuvo lugar a raíz de un veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario del país. El Consejo Interuniversitario Nacional señala que el 70% de los salarios docentes y no docentes están por debajo de la línea de la pobreza. En el caso de Brasil, movilizaciones de universidades federales ocurrieron a lo largo del año, reclamando la necesidad urgente de recomposición presupuestal al sector, así como movilizaciones a nivel subnacional, como el caso emblemático de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, en donde estudiantes hicieron paro de más de 55 días por los recortes presupuestarios destinados a apoyar la permanencia del cuerpo estudiantil en la universidad. Tengo el gusto de pasar la palabra a mis colegas, que van a expandir en los ejemplos sobre otras dimensiones de ataques a la autonomía universitaria, el silenciamiento, persecución y criminalización de los sujetos de la comunidad educativa y la problemática de la violencia sexual y de género en las casas de enseñanza sumerior. Terminaremos subrayando algunas peticiones a esta estimada Comisión Interamericana y le paso la palabra a mi colega Jesse Levine. Muchas gracias por la atención. Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Jesse Levine. I'm Senior Advocacy Officer for Scholars at Risk. I'll speak briefly about recent developments in the United States, and then I'll try to focus in on how they fit into the regional and global conversation about human rights and academic freedom, and how we as a regional human rights community can take steps forward. One of the cornerstones of our advocacy work at Scholars at Risk is monitoring, tracking, and documenting attacks on higher education and academic freedom around the world. We've been doing this work for just over 10 years, and for the most part, the United States has been relatively quiet. In a typical year, we've captured a handful of incidents, and personally, my sense has always been that our legal traditions in the U.S., particularly our traditions around freedom of expression, worked as guardrails that protected universities. But the past couple of years have revealed serious and worrisome vulnerabilities. We've seen a significant spike in incidents reported in the past two years. And while we're always careful at Scholars at Risk to point out that our numbers don't represent the full universe of cases in a given country, when the number reported received – when the number of reports received goes from 5 to 10 in a typical year to 117, as they did last year, that is a signal that there's a problem. In the past four years, more than 30 U.S. states have proposed legislation restricting curricula, admissions, hiring and firing, or university governance. These laws have passed in at least eight states, impacting dozens of universities. State government actors have installed their political allies into leadership positions within state universities, with the clear intent and effect of altering the very character of the universities, from the curriculum studied to the student body itself. In addition, of course, following the October 7th attacks in Israel, as protests against the Israeli response took hold to campuses across the country, we began to see increased police presences on campus, often at the – at the behest of university administrators. This often led to clashes, with police sometimes using methods of crowd control that included tear gas and rubber bullets. Nonviolent expression has been met with arrests and suspension of students. Administrators have instituted abrupt policy changes, which effectively silenced legitimate on-campus protests. And outside political pressure on university officials has probably made tensions worse. In the all-too-common cases where on-campus protests veered over the line and became abusive or violent, responses were often ineffective and failed to draw appropriate lines between legitimate and illegitimate expression. I would suggest that these challenges are driven by at least two major factors. The first is a lack of attention in our jurisprudence and our culture surrounding academic freedom to the issue of university autonomy. Universities can't function if outside political actors have veto power over curricula, the makeup of the student body, the scholar's findings, or on-campus expression more broadly. But as we've seen, the tools universities and their advocates can use against those kinds of pressures have been wholly unsuited to the task. State political officials have limited academic content and in at least one case in the U.S. permanently altered both the student body and the academic character of a public university with no effective legal response to date. The second challenge is a lack of clear standards governing expression on campus that would allow university administrators to both protect legitimate campus expression and to respond to violent and abusive expression. When universities fail to address both of those challenges, already heated conflicts can escalate, drawing in outside political actors and further eroding university autonomy. These kinds of challenges, of course, are not limited to the United States. In Argentina, the government has deployed security forces against students and professors peacefully protesting to protect the autonomy and financial sustainability of public universities. And in Peru, a public university hired private security officials to intimidate student protesters, leading to violent clashes. The Inter-American principles of academic freedom and university autonomy, together with the principles of implementation of the right to academic freedom, which my colleague Camilla mentioned, provide us with the beginnings of a way forward. The Inter-American principles, in particular, provide a detailed conception of physical, intellectual, and financial autonomy that can function as a model for states, institutional actors, and other stakeholders. The principles of implementation of the right to academic freedom provide states, institutional actors, and others with a powerful framework for protecting academic freedom. And more than that, a path from the major doctrinal achievements that we've made over the past few years, to turning academic freedom into a lived reality on campuses and in societies around the world. We're grateful for your continued partnership and this important work, and we thank you. I'm Marco Aurelio Peña, Vice President and Director Ejecutivo de Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, Nipen. Las violaciones y las amenazas a la libertad académica y la autonomía universitaria en las Américas atentan contra nuestras libertades fundamentales, nuestros derechos humanos y y nuestra gobernanza democráticos. A pesar de los avances, vemos retrocesos alarmantes en materia de seguridad jurídica e integración regional en educativo, académico y democrático. Nicaragua presenta uno de los casos más graves de represión estatal contra la comunidad académica en la historia reciente del continente. La criminalización de los estudiantes universitarios por ejercer su derecho a constituir organizaciones, su derecho de reunión pacífica, su derecho de expresarse libremente, o su derecho de profesar un pensamiento político, ha causado uno de los éxodos más sonados de la región. Esta emigración masiva, consecuencia de una severa fractura social, se estima en al menos un 10% de la población total. Según cifras disponibles, Nicaragua se acerca a los 7 millones de habitantes y presenta una composición demográfica predominantemente joven. La cancelación y nacionalización arbitraria de una treintena de universidades privadas, de unas 50 que existían, perjudicó a una población estudiantil de al menos 30 mil personas. Esta inquisición contra la educación impuso en las universidades que sobreviven una práctica de alineamiento, silencio y autocensura, para no sufrir los mecanismos de represalias políticas perpetrados por el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y el Consejo Nacional de Universidades. El Estado nicaragüense es el victimario que atropella las libertades de pensamiento, cátedra y expresión, una estrategia deliberada para destruir todo vestigio de gobernanza democrática. En este país centroamericano, el esquema de co-gobierno universitario devino gradualmente en una corrupción sistémica de todo el diseño institucional. Las universidades públicas han sido copadas de operadores políticos, son centros de espionaje y adoctrinamiento. Las aulas de clases son cajas de resonancia de la propaganda partidario familiar del gobierno actual. En este contexto, la filosofía como programa de estudios ha desaparecido de las ofertas académicas del país. La dirigencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua y del Centro Universitario de la Universidad Nacional, organizaciones leales al régimen sandinista que operan en nombre del estudiantado, ha sido corresponsable de las múltiples violaciones a los derechos humanos que se han documentado contra la academia desde 2018. El control absoluto sobre la educación superior no solo evidencia una autocracia procliva al totalitarismo, sino la falta de certeza en la asignación presupuestaria a las universidades, así como la imposibilidad de hacer auditoría y accountability en la gestión de los recursos económicos. La reforma educativa bajó el nivel de competencia académica, abrogó el Consejo Nacional de Rectores y soterró el principio constitucional de autonomía universitaria, hechos que demuestran el agravamiento de la violación sistemática a la libertad académica como derecho humano. El daño intergeneracional podría ser inconmesurable, aunque se cuentan con testimonios debidamente documentados y las publicaciones de los medios independientes, medios de comunicación. No hay registro completo de las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la comunidad académica, especialmente en los casos de expulsiones antirreglamentarias, eliminación de registros estudiantiles, negación de documentos personales. Estudiantes y docentes han sufrido detenciones arbitrarias, destierro y desnacionalización sin la tutela de la justicia nacional. El desplazamiento forzado a universitarios nicaragüenses a Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Canadá y otras partes del hemisferio ha puesto de manifiesto que en tales países de acogida los jóvenes no logran reinsertarse al sistema educativo, quedando en vulnerabilidad, desprotección e inseguridad debido a barreras económicas, políticas, socioculturales y migratorias. Estas condiciones los exponen a situaciones de explotación y precarización económica. Hacemos un llamado enérgico a los países de América para que se sumen a este polígono de esfuerzo en torno a la cooperación y reinserción educativa a favor de estudiantes y jóvenes nicaragüenses y académicos también. Como organización abogamos por universidades libres, con hombres y mujeres libres, para sociedades libres. Las instituciones académicas son entidades claves para el desarrollo humano y el progreso educativo, científico y económico de nuestras naciones. Desde IPEN y organizaciones aliadas consideramos un hito esta audiencia temática. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Ricardo Villalobos Fontalbo. Soy coordinador de investigación e incidencia internacional en Aula Abierta, una organización que ha promovido la libertad académica desde hace 10 años. Desde nuestro Observatorio Latinoamericano sobre libertad académica, autonomía universitaria y otros derechos de los universitarios, hemos identificado que los universitarios pueden ser considerados como un grupo en situación específica de vulnerabilidad en contextos de restricción del espacio cívico. En este sentido, en Cuba, Nicaragua y Venezuela, hemos podido documentar una política de Estado en contra de las universidades como instituciones y en contra de los universitarios de manera personal. Entiéndase estudiantes, profesores e investigadores de la comunidad universitaria. En relación a los ataques en contra de las universidades, hemos podido documentar la creación de leyes dirigidas a limitar el ejercicio de la autonomía financiera, administrativa de gobierno y académica de las instituciones de la educación superior. Por ejemplo, en Nicaragua, la reforma a la ley 89 sobre autonomía universitaria establece que el Consejo Nacional de Universidades, controlado por el partido de gobierno, tiene la atribución de nombrar las autoridades de las universidades en todos sus niveles. Estas leyes han generado un ecosistema para la implementación de prácticas de adoctrinamiento por parte del Estado. Por su parte, hemos documentado prácticas del Poder Ejecutivo, donde se induce una insuficiencia presupuestaria a las universidades públicas, cuyas finanzas son dependientes de los recursos del Estado, como una represalia en contra de estas instituciones con ocasión a sus posturas críticas al gobierno, manifestadas de manera institucional o como represalia por acciones de sus miembros en contra de los miembros de la comunidad universitaria, como la publicación de análisis técnicos críticos de políticas públicas gubernamentales o la participación de estudiantes en protestas antigubernamentales. Por ejemplo, en Venezuela, el Ministerio de Educación Superior ha inducido una asfixia presupuestaria, que ha generado un déficit de hasta el 99% del presupuesto requerido por las universidades para operar. Esta ha sido una práctica sostenida en el tiempo desde al menos el año 2004. De igual forma, en los referidos países hemos podido documentar la existencia de actuaciones del Poder Judicial, dirigidas a anular el ejercicio de la autonomía universitaria y el ejercicio de la libertad académica. Aula Abierta ha documentado más de 50 decisiones en este sentido, donde se han suspendido actos de grado, revocado nombramiento de autoridades universitarias, desconocido los resultados de elecciones estudiantiles universitarias e incluso se ha obligado a las universidades a reformar sus normas electorales para implementar un sistema que favorezca a candidatos oficialistas. Como se mencionó en los referidos países, también se ha registrado una política de Estado en contra de los miembros de la comunidad universitaria, con ocasión al ejercicio de su labor académica o su participación en la discusión de los asuntos públicos. Así, hemos documentado que estudiantes y profesores universitarios han sido procesados y estigmatizados como terroristas, traidores a la patria, entre otros términos similares. En Venezuela existen casos de profesores universitarios judicializados en cuyos procedimientos se ha promovido como evidencia por parte de la Fiscalía, documentos y materiales relacionados en el área de la experticia académica del profesor y utilizados en su labor investigativa. De igual forma, en Cuba y Nicaragua se han documentado casos de despidos arbitrarios como represalias en contra de académicos que han generado investigaciones científicas o expresado públicamente su opinión experta sobre la falta de idoneidad o el impacto negativo de estas políticas en la esfera de los derechos de los ciudadanos. También se ha documentado que los universitarios han sido un grupo especialmente afectado durante las protestas. Cuando se analiza en estos contextos a otros grupos que se consideran en vulnerabilidad, como los periodistas o los defensores de derechos humanos, se observa de manera clara la persecución focalizada en contra de los universitarios. Por ejemplo, en Venezuela, 31 universitarios fueron afectados en las protestas de 2024, mientras 14 periodistas fueron afectados en el mismo periodo. Los casos expuestos denotan un contexto de persecución por parte de las autoridades estatales en contra de los universitarios, donde son estigmatizados y retratados como enemigos del Estado, lo cual genera un contexto específico de vulnerabilidad que amerita una atención reforzada por parte de la Ilustre Comisión en el monitoreo y manejo de casos para la mejor protección de derechos de esta comunidad. Finalmente, destacar que los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son los contextos más hostiles. Sin embargo, es importante mencionar que en diferentes niveles de intensidad y de sistematicidad, los y las universitarias enfrentan represalias en toda la región, en países como Argentina, Brasil, México, El Salvador, entre otros. Muchas gracias por su atención, distinguidos comisionados. Muy buenos días, señores comisionados, señora comisionada y señor relator especial. Mi nombre es Salvador Herencia Carrasco y vengo en representación del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Uno de los principales aportes de los principios interamericanos es el reconocimiento de que las universidades son y deben ser un espacio libre de toda forma de violencia, especialmente la de género y contra las mujeres. A pesar de existir un marco jurídico internacional sobre la materia, las universidades no han implementado la adopción de protocolos para prevenir y tratar y sancionar a aquellas personas que realicen estos actos de acoso o violencia de género. Este es un problema hemisférico. Aproximadamente 15% de estudiantes de universidades canadienses han sufrido una forma de violencia sexual. En el caso de la violencia psicológica, este indicador se dispara al 79%. En el caso de América Latina, se estima que 4 de cada 10 estudiantes son víctimas de alguna forma de violencia. Considerando que al menos que menos del 10% de los casos de violencia sexual son reportados a las autoridades competentes, lamentablemente estas cifras son mucho mayores. En este caso, nuestras instituciones observan que es excepcional el número de universidades que cuentan con protocolos u oficinas para el tratamiento de la violencia de género. Y en el caso de las universidades que cuenten con estos protocolos, su implementación es deficiente, sea por falta de recursos, por falta de personal calificado o voluntad para investigar. Esto lleva a que las víctimas de violencia de género tengan temor a denunciar estos casos o en el peor de los casos, tengan que exponer su integridad física y personal al tener que verse obligadas a agravar estos actos de acoso y violencia, violencia sufrida, pues al denunciar lo primero que se ataca es la credibilidad de la víctima. Gran parte de esta audiencia se ha centrado en los deberes estatales para proteger la libertad académica y la autonomía universitaria. Pero, señores y señores comisionados, le corresponde a las universidades adoptar estas normas y políticas para lidiar con esta forma de violencia. Lo que observamos en los casos que hemos acompañado y en los pocos que llegan a ser judicializados es la indefensión de las víctimas. La primera consecuencia es que la denuncia de violencia de género se convierte en un problema individual y no en un tema institucional. En los casos que hemos acompañado en Colombia, Ecuador o Perú, por nombrar tres ejemplos, la víctima no sólo debe costear su propia defensa, sino que debe presentar su caso en ambientes hostiles. Parafraseando lo establecido en la sentencia Tala-Rifo versus Chile, el 2012, en estos casos se materializa el llamado estereotipo de género. Es decir, la profesora o estudiante que denuncia estos casos son considerados como problemáticas, difíciles o conflictivas. En el caso de las profesoras, al presentar estas denuncias, al exigir la implementación de protocolos o apoyar a estudiantes atacadas, puede llevar a su despido, al ostracismo en sus centros de trabajo o sancionadas administrativamente, llegando al absurdo de tener que pedirle disculpas a sus agresores. La implicancia de esta falta de respuesta efectiva tiene un impacto diverso en estudiantes y profesoras. Ninguna persona puede desarrollar su labor de enseñar su investigación en un ámbito que no se sienta seguro. Reconociendo la brecha de género que existe en las Américas con respecto a puestos directivos o de cargos permanentes como profesores, participar en estas denuncias tiene un impacto en el desarrollo académico y profesional de estudiantes y profesores. Pero a su vez, esta violencia se manifiesta también a nivel institucional, con el despido de profesores o investigadores en temas de género o la suspensión y o cancelación de becas, fondos o programas destinadas a estudios de género. Esto va en contra de nuestros principios interamericanos, puesto que estos principios resaltan la importancia de educación en derechos humanos como medio para lograr una plena libertad académica. En este sentido, nuestras organizaciones solicitamos respetuosamente a la CIDH y sus relatorías que puedan incluir recomendaciones a estados y universidades para la plena implementación de los principios interamericanos y la prevención, tratamiento y sanción de toda forma de violencia contra la mujer y de género. Señores comisionados, señora comisionada y señor relator, nuestro objetivo hoy fue presentar un panorama sobre los diversos ataques a la libertad académica y autonomía universitaria en las Américas. Desde la adopción de nuestros principios del 2021 ha habido un aumento en dichos ataques, lo que va de la mano con un decrecimiento de la democracia en el hemisferio. Ante un mayor autoritarismo en las Américas, las universidades son vistas como parte del enemigo interno, pues su labor es de revisar y cuestionar con argumentos científicos acciones públicas que tienen un impacto en la sociedad. Y esto es visto como un peligro. La universidad libre y autónoma es un pilar de la democracia, el estado de derecho y de los derechos humanos, no objetivo de control político, sea por la vía de la fuerza o medidas legalistas. Para finalizar, señores comisionados y señor relator, invitamos a la CIDH a trabajar de forma conjunta en la protección de la libertad académica y autonomía universitaria, no sólo a la luz de los principios interamericanos, sino de todo el cuerpo jurídico interamericano sobre la materia. En especial, señores comisionados y señor relator, solicitamos tres medidas. En primer lugar, que se apruebe la elaboración de un informe temático sobre la libertad académica y autonomía universitaria, que se convierta en la práctica en un policy paper para estados y organismos de la sociedad civil en la prevención y desarrollo y protección de estos derechos. En segundo lugar, que se sigue incluyendo en sus informes anuales y de las relatorías el impacto que tiene la violación a la libertad académica y autonomía universitaria en los derechos humanos en los países. De forma especial, pedimos que se incluya indicadores de género y la situación de estudiantes que se encuentran exiliados por la situación de sus países natales. Y finalmente, solicitamos que se aplique, dependiendo de las situaciones y del contexto, las garantías internacionales de defensoras y defensores de derechos humanos a integrantes de la comunidad académica, que en muchas ocasiones son la principal fuente de protesta legítima y pacífica frente a medidas autoritarias y antidemocráticas. La comisión y sus relatorías pueden tener la certeza que, de adoptar estos pasos, contará con el apoyo de nuestras instituciones, así como de otras redes en la región. Señores comisionados, señora comisionada y señor relator, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias por estas presentaciones y también por ajustarse perfectamente al tiempo. Terminé en el segundo, esto va a ser un ejemplo para toda la semana. Yo quisiera ahora conceder la palabra a mis colegas, entonces voy a comenzar con la comisionada de gloria de mis, luego hablará el comisionado de pulcán, luego el relator especial para libertad de expresión. Por favor, comisionada de mis. Gracias. Gracias. Thank you very much for the presentations coming from different jurisdictions, but all specifying specific issue. I won't go into too much, but I have two to three questions. One question, what strategies are universities employing to maintain academic quality and relevance despite the challenging circumstances? And are there guidelines or protocols that regulate the intervention of security forces in academic institutions in the states, in the region? Those are the two questions. Thank you. Thank you very much for this very expansive overview. And given, given the time constraints, I wanted to just focus at the outset on some questions related to the United States. My understanding was that you were suggesting that the Inter-American Principles provide a good guideline, a good template, sorry, for interventions and the way forward. But, you know, I want to have a sense, a deeper sense of how, of some of the challenges in this regard for a state, a member state that rejects, you know, recommendations from this commission based on the declaration, to which it's a party, and doesn't even subscribe to the American Convention. In other words, in other words, a member state that rejects our authority at every turn, you know, how realistic is this prospect of the principles as any kind of guideline. And so that's just the context, I wanted to get a sense of the extent of the challenges, given the, you know, the gravity of what you've described, and particularly in the complication as well in the US of this state and federal structure. So are there, at the state level, accountability processes for oversight and input in the US, and is there awareness at local levels, so maybe even, you know, more localized than even at the state level, to combat these trends? I'm not sure if that makes sense to you, but yeah, and I'm thinking, you've been describing something that's been going on for a while now, in the US, national, I mean, obviously, at the federal level, there are changes every four years, every eight years, or whatever. And, you know, that might, in a sense, if the power resides at the state level, or lower down, and so that's why I'm asking if, at the more granular levels, if there are, you know, if there's mobilization, sort of, to combat this. But where it's more general, and where we're talking about content, are there, I'm curious as to whether there are national standards, like across the US, that might guide some of this. Have you detected in particular, any kinds of ideological trends in some of the censorship? And what might be the implications now, going forward 2025 onwards? I'm happy to go into a little more detail if that, any of this doesn't make sense. But yeah, I'm, yeah, very curious about some of these dimensions, in terms of the larger political structure in the US. Thank you very much. So, thank you very much. Thank you very much. Mucha gracias, Danif, por favor, el redactor. Muchas gracias. En primer lugar, a la comisión por convocar esta audiencia y por darle la oportunidad de ser una audiencia regional y no tener la controversia con un Estado también. Creo que permite una reflexión más amplia. Veo que el reloj está bastante generoso, entonces voy a tomar, si me permiten, la oportunidad para compartir algunas reflexiones. Primero, Camila, muchas gracias por retomar el antecedente de 2019. A mí me correspondió en su momento acompañar el proceso de la comisión sobre los principios interamericanos. Y creo que hay cosas en el histórico del sistema interamericano que también tienen nombres que hay que honrar y creo que en este caso el de la excomisionada Flavia Pío de San, quien en su ADN tomó esto como un compromiso y creo que tanto los principios como lo que ha podido avanzar el sistema, como lo que ha podido avanzar las organizaciones que siguen este tema, pues tiene un referente muy importante allí. Creo que si uno sitúa esa audiencia en Cochabamba del año 2019, donde un poco, para refrescar un poco la memoria colectiva, el pedido era el déficit de estándares, de marcos de referencia inspirados en el derecho interamericano, para atender lo que en aquel momento parecían incidentes, episodios, situarnos, digamos, después hacia el año 2021 en ya una declaración de principios y advertir que ya hemos transitado un camino en el cual, digamos, creo que parte de lo más preocupante que nos comparten es que hay un ascenso tremendo en el nivel de reportes y preocupaciones y creo que esto es algo que entra en consideración tanto del mandato de la relatoria especial como de los impactos derivados de esta restricción. Es decir, porque si estamos hablando de que en las universidades se habla, por ejemplo, de lucha contra el racismo y la discriminación y estos son elementos que hacen parte de los ataques o las restricciones, no deja de tener también un impacto indirecto en las posibilidades de que otros ámbitos de los derechos humanos también se vean afectados. Entonces, creo que me gustaría en primer lugar cómo compartir esas conexiones entre el desarrollo de conocimiento, la libertad académica y el impacto en una amplia gama no solo de derechos, sino de elementos de la vida en comunidad. Creo que al ser una generación que experimentamos la pandemia, tenemos que tener mucho aprecio por la ciencia, mucho aprecio por las comunidades científicas y académicas y precisamente se encontraron soluciones colectivas a problemas complejos gracias a que existen y existían en su momento también redes de científicos y científicas, intercambios de intercambios de información, espacios de libertad para poder investigar, que cuando lo ponemos en un plano de una pandemia, pareciera que se está estudiando solo, digamos, microscopios, no quiero simplificar lo que es un proceso que respeto mucho, pero cuando lo ponemos en fenómenos sociales como la polarización, la convivencia pacífica, el pluralismo, tiene unas dimensiones que no por ser complejas, dejan de ser importantes para la vida democrática. En la Declaración Conjunta de Relatores de Libertad de Expresión del año pasado, hay un concepto que me parece bello y que quisiera compartirles, es el de las voces de referencia en una sociedad democrática. Y cuando hablamos los titulares de los mandatos de libertad de expresión, de voces de referencia, nos referíamos a que, si bien hay amplios márgenes de libertad de expresión en una sociedad, hay una expectativa de que el periodismo me cuente hechos constatados, hay una expectativa de que la vocería oficial, política o gubernamental, me muestre un nivel de deliberación, de pluralismo, y cuando tenemos un periodismo que sufre violencia, que sufre presiones y que tiene presiones económicas, cuando tenemos unas voces oficiales que, digamos, lejos de dar muestras de deliberación y de entendimiento entre formas distintas de ver la realidad, se afincan y se arrinconan en la esquina de la polarización, también tenemos una expectativa de refugiarnos en la academia para entender, digamos, problemas colectivos que tenemos. Y creo que es una pésima noticia, ¿no?, que después de la audiencia de Cochabamba y uno de los principios interamericanos de libertad académica y autonomía universitaria, estemos escuchando lo que brevemente, que tiene mucho más detalle, nos comparten las organizaciones. Creo que en el fondo el costo no es solo el buen vivir en entornos universitarios, sino también es el riesgo de que las universidades puedan estar transitando en un camino en el que cada vez tienen menos posibilidades de devolverle a la sociedad lo que la sociedad espera de ellas. Y creo que aquí hay que defender, en términos interamericanos, los métodos académicos, los métodos científicos, los espacios plurales. Y esto creo que no solo depende del Estado, creo que también depende de la propia comunidad universitaria en algunos sentidos y creo que en ese sentido valdría la pena también aproximarnos. Quisiera tal vez enlistar algunos temas a efectos de… nos hacen tres solicitudes, una de las cuales ya está en curso y podemos optimizar, como la de incorporar en nuestros informes anuales. Sé que mi colega Javier Palumo, quien está también siguiendo muy de cerca esta agenda, lo hace en sus informes anuales, también lo hacemos en el informe anual de la Relatoría Especial. Y bueno, la solicitud sobre el informe temático creo que hace parte de una conversación un poco más amplia, pero naturalmente la recibimos para poder ser analizada. Pero dentro de la información que nos han compartido, creo que valdría la pena, a efectos esquemáticos de nuestro monitoreo, preguntarles sobre algunas distinciones. Estimo, de acuerdo a lo que presentaron, que hay unas restricciones muy severas a la libertad académica en entornos autoritarios, donde casi que lo que queda después de la restricción es propaganda. Y quisiera tal vez un poco, si pudieran profundizar, porque en países, digamos, que han perdido totalmente el Estado de Derecho, desaparecieron muchas universidades, pero quedan algunas. Quisiera un poco preguntar sobre, no solo lo que ha sido expulsado, sino sobre lo que queda y qué rol desempeña en estas sociedades. Después quisiera preguntar ampliamente, si ustedes se identifican, digo porque fue parte de las discusiones en el marco de la redacción de los principios, que el concepto de libertad académica debe operar igual o distinto si las universidades son de carácter público o privado. Y dependiendo un poco de la respuesta a por qué, creo que esto es algo que valdría la pena empatizar y tener de una forma más nítida. Después compartirles que los principios de libertad académica y autonomía universitaria, hasta donde yo entiendo, es el único instrumento interamericano que habla de forma crítica a la cancelación. Y aquí también quisiera preguntarles si esto es algo que identifican a lo largo de la región, si es algo que se origina en los Estados o en propios estamentos universitarios y qué medidas podrían tomarse en caso que consideren que esto es algo que afecta también el debate público. Y creo que ya estoy un poco pasado el tiempo, me disculpan aquí en la mesa. Pero para potenciar nuestro monitoreo, no sé si esté a mano de ustedes compartirnos algunos países que consideren de especial relevancia para el monitoreo. En el último año, protestas en universidades y su impacto en la libertad académica es algo que ha ocupado buena parte de nuestra atención, incluso un comunicado de prensa este año sobre la situación en varias universidades en Estados Unidos. También quisiera preguntarles si hay algunas universidades en particular que consideren deben ser de un especial acompañamiento, seguimiento, documentación. Creo que, y finalmente, de lo que hemos podido documentar, hay unos impactos que son más individuales. Procesos disciplinarios, no publicación de tesis que han surtido, digamos, insertaciones que han surtido, todos los procesos previamente establecidos por la entidad académica. Tal vez, digamos, acá o por escrito, si pudieran relevarnos alguna información que nos permita también analizar este tipo de situaciones. Y por último, preguntarles si ustedes identifican en el último tiempo reformas que impacten negativamente en lo colectivo, cambios de reglamentos, ajustes en entornos universitarios donde ya, digamos, a nivel reglamentario, a nivel de política, puede, digamos, reducirse un espacio que antes era de cierta manera considerado de forma más libre. Muchas gracias, presidente de la sesión, por esta oportunidad. Muchas gracias, Pedro. Pedro dejó ya todo el campo cubierto. Muchas gracias, Pedro, por esas preguntas tan interesantes. Yo simplemente quisiera también hacer dos preguntas. La primera pregunta es más que una pregunta, una petición. Yo quisiera saber si ustedes pueden ampliar la información acerca de la criminalización de los profesores, que me parece un tema gravísimo. Y en segundo lugar, quisiera un poquito, saber un poco si ustedes nos pueden dar información acerca de cuáles son las fuentes de las amenazas a la libertad académica. Si son instituciones del Estado, los estudiantes, las universidades, redes sociales, es decir, un poco más de información sobre esas dos preguntas. Perfecto. Entonces, pues, vamos a una segunda ronda de intervenciones por parte de ustedes. Muchas gracias. Perfecto, señor comisionado. Si le parece, vamos a seguir el mismo orden de nuestras intervenciones y para respetar el tiempo que nos tenemos. Y muchas gracias nuevamente por los comentarios. Sí. Muchísimas gracias. Difícil ser la primera. Después de… Pero realmente, muchas gracias por esas preguntas, por las preguntas, comentarios que nos hacen. Yo voy a tocar un poquito a ver cómo logro abarcar este bañico, ¿no? Pero yo pienso que en América Latina algo que yo quiero subrayar son los mecanismos regionales que tenemos, como por ejemplo la CRESMA 5, que es una conferencia regional de enseñanza superior y mecanismos regionales, contestando principalmente la pregunta que nos hace la comisionada Gloria, de cómo hacemos para garantizar un poco de calidad. Esos espacios colectivos y legislaciones y acuerdos más colectivos que salen son también una manera de dar, de seguir dando algunos parámetros para mantener un compromiso colectivo. Entonces, maneras de transformar los principios que tenemos en políticas públicas de manera un poco más regional. Sí, queremos hacer un esfuerzo y la coalición que yo dirijo quiere, es de su naturaleza mirar y abordar todas las Américas, así que también pensar cómo podemos hacer más colaboración con Estados Unidos y Canadá es para nosotros fundamental. Pero esos espacios nos dan una manera de también seguir presionando a los Estados que mantengan parámetros de calidad. Todos los mecanismos del ODS 4, por ejemplo, también yo subrayo, acaba de pasar la conferencia de ministros y ministras en Fortaleza Brasil, en donde también pudimos como coalición hablar sobre la libertad académica y cómo eso tiene que ser incorporado como parte del derecho a la educación. Y las protestas es otro mecanismo que sinceramente es importante porque ahí los docentes, las docentes, los estudiantes siguen movilizándose cuando existen esas afrontas y esta movilización que hace la sociedad civil de protesta colectiva, de reflexión y acción colectiva, es una manera también de garantizar y como el relator Pedro mencionó, no se trata solo de estarmos acompañando a los Estados y lo que hacen o dejan de hacer los Estados en materia de protección, respeto y realización del derecho, pero también las mismas universidades. Y ahí, de nuevo, pensar mecanismos de consejos, directores que sean nacionales y regionales y de qué manera podemos trazar parámetros y protocolos para realmente dar líneas de acción y líneas de calidad. Esos son mecanismos importantes y en alguna medida lo que estamos haciendo. Hace falta, comisionada Gloria, todavía que tengamos los lineamientos o los guidelines para regular el uso de fuerzas policiales dentro de las universidades. Eso ha sido un problema creciente que estamos viendo realmente. La ocupación es una violación en sí misma, la ocupación por fuerzas policiales de manera indiscriminada, muy violenta. Claro, hemos visto eso en algunos casos como Estados Unidos, pero también en muchos otros países de la región. Yo mencioné el caso de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro. Y vuelvo a subrayar esa problemática de países federativos para que la comisión también nos ayude y nosotros también hacemos ese esfuerzo de observar no solo lo que sucede en el ámbito nacional, sino que también en el ámbito subregional. Yo, por el tema de tiempo, solo quiero mencionar el tema de la criminalización de profesores. Una de nuestras instituciones que hoy no está aquí presente es el Observatorio contra la Violencia que sufren profesoras y profesores en Brasil. Y en realidad estamos hablando de ampliar este esfuerzo para otros países de América Latina en colaboración con este observatorio. Los ataques que vienen sufriendo, como yo mencioné, son algunas veces muy explícitos, pero hay mucha censura y hay mucha autocensura. Y esta problemática de las líneas 0800, el miedo que empiezan a sentir y el aislamiento que empiezan a sentir es algo que realmente sentimos que tenemos que estar tratando porque eso atenta contra la posibilidad de ejercicio de su profesión y atenta contra su autonomía pedagógica también y no pueden llevar adelante su labor tal como deberían. Yo paro por aquí por el tiempo y doy palabra, seguimiento aquí a Jesse. Thank you all. So those were really good questions, and there were many of them, so I would just ask respectfully if I get, if I mischaracterize something that you've asked, or if you need to follow up, or if I miss a question, please just interrupt me, because I want to get to each. So the first set of questions related to universities employing, what strategies are universities employing to maintain academic freedom? And, you know, it's kind of hard to answer that, you know, in a, in a, en masse. Different, different universities make different types of commitments. Some have explicitly come out with various, you know, by planting their flags in different ways, defining academic freedom as one thing or another, saying, you know, like, there's, there's a famous statement by the University of Chicago, basically saying that, that, you know, defining their commitment in, you know, in terms of things like cancel culture, that, that maybe is a little bit unfair. It's a, it's a reasonable statement that they made. But there are various, I suppose, soft commitments that, that universities have made, and those, those matter. And I think one of the things that we're pushing for as an organization and as a, as a community is, is for more university level engagement with these questions. What do, what do we need to do in order to ensure that our, our, our community members, our students, our faculty, um, all appreciate their rights and their responsibilities within a, an academic freedom framework? Um, you know, of course, there are other commitments that have been made. There's, there, you know, within the U.S., um, there, there are statements by the American Association of University Professors that go way back, and I would say are, are very well-entrenched norms around academic freedom. Um, but, you know, again, it's, it's, it's a very hard question to answer with, with, without looking at each university and, you know, kind of detailing exactly what they've made. Um, as far as guidelines or protocols, uh, regarding the prevention of security officials from entering campus, I think that's really a norms question. Um, generally universities, uh, you know, if there's a security issue, for example, um, university administrators have the right to ask, uh, to ask, um, security officials to enter campus if necessary. But as we've seen, um, especially, uh, in the wake of the Gaza protests, uh, there's been pretty widespread concern, um, when police came onto campus. Even before things got out of hand and confrontations began, um, I think that concern is a reflection of a broader norm, both inside and outside universities of, you know, that, that really, these should be free spaces. These should be spaces where people are free in general to engage in nonviolent expression. Um, so I, I, yeah, I would say no, no firm hard law protocols, but certainly a social understanding. Um, the next question, I think, related to what do we do if in a state that just doesn't care about what the IACHR has to say, what the principles have to say, um, I was careful in my remarks to characterize the principles, um, as a model, uh, and the, uh, that model really is consistent with a growing set of international norms, uh, including the statement by David Kay, the former special rapporteur on the right to freedom, the UN special rapporteur on freedom of opinion and expression, uh, Farida Shahid's recent report, um, from the right to education, uh, perspective. Um, I, I think these recent very important developments, um, make up a doctrine really, um, and, and they reflect a growing consensus of what academic freedom is. I happen to think that the level of detail that was provided, um, with, by, by the inter-American principles, especially as it relates to university autonomy is, uh, you know, it's, it's really unmatched and very, very important in terms of, um, signaling what academic freedom is above all else. Um, so even if there are states that don't necessarily legally recognize this, um, norm setting is the first step and it's really important, um, more, more than that, I think what we're talking about is both is regional and state level and it's institutional level. That's, we are, we are looking to, to ensure that these norms filter down to the daily lived reality of people on campuses. That means, um, taking on a certain amount of responsibility and a certain understanding of what academic freedom is when it's being violated. Um, so I talked about, um, violations, uh, at the state level, um, you know, that really, that frankly match some of the things that we saw in Hungary, uh, you know, uh, you know, with university takeovers. Um, I don't want to be glib about my comparisons, but I think it's fair to what, when we're talking about, um, a state altering the, the composition of who gets to attend a university, telling universities that they can't teach certain things. I think we're, 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 we're sort of in the same ballpark, um, giving, empowering the people in that university community to respond, to know their rights, to know that this is, this is not academic freedom. Academic freedom is something else. Um, and to be very precise about that in any legal responses or any public advocacy, I think is a powerful thing that the Inter-American Principles helps along a great deal. Um, there was a question about, uh, national standards, which I think, uh, connects to this issue, um, and a sense of the state versus federal challenges. This is very much on my mind. Um, and I think it's probably on a lot of people's minds, uh, in light of the events in the past week. Um, look, there are going to be states that are going to work tooth and nail to protect their institutions. One of the things that we need to work very hard to demonstrate is that universities are among the most important institutions that need to be protected anywhere that's faced, you know, in any state that's facing growing authoritaries. Um, states have that power, uh, and that is, you know, that's just part of the sort of structure of the, the U.S. system, and am I, am I going too long? On a time. Uh, on a time. Okay. Um, I apologize. Uh, time. Um, that's part of our structure, and I think it, I think it creates opportunities. I'd be happy to discuss this personally with any of you afterward. Thank you for, uh. Thank you. Thank you for, uh, thank you for, uh. De hecho, las organizaciones vamos a enviar material, ¿no? Luego, información y documentación para que sea más completo. Bien, en el caso de, nosotros identificamos que los casos más severos, ¿no? De ataques a la libertad académica y a la autonomía universitaria de restricción del espacio cívico y académico está en los países de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el caso de Nicaragua, hay, desde 2018 a la fecha, el conteo es que más de 3.000 organizaciones o cerca de 3.000 organizaciones de sociedad civil o personas jurídicas sin fines de lucro han sido canceladas arbitrariamente, incluyendo academias como la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Academia Nicaragüense de Ciencias y Centros de Pensamiento. Eso incluye también las 30 universidades que mencioné, como la Universidad Centroamericana, el Incae Business School, la Universidad Pablo Freire, Universidad Juan Pablo II, entre otras. ¿Cómo hacen las universidades privadas que operan o siguen operando en el país? Si antes eran 50, ahora quedan cerca de 20. Bueno, las universidades privadas lo que hacen es silenciarse, autocensurarse y alinearse ideológicamente al gobierno. Mencioné el caso del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y el Consejo Nacional de Universidades. Son entidades gubernamentales fuertemente partidizadas o alineadas al gobierno, que en lugar de dedicarse a ejercer sus competencias técnicas, lo que hacen es hipervigilar, de tal manera que ningún estudiante de ninguna carrera y particularmente de ciencias políticas podría presentar un trabajo de investigación en donde se critiquen la aplicación de políticas públicas o se haga una crítica consistente a la gestión gubernamental. En todo caso, sí se va a publicar cuando la investigación o la ponencia del estudiante o del docente adule o haga apología de la gestión gubernamental. Entonces, bajo esa autocensura, bajo ese alineamiento, el hecho de no abordar temas políticos, es decir, de que un estudiante de ciencias políticas en su trabajo final no tenga que hablar de todo excepto de política, entonces bajo esa línea continúan operando las universidades privadas. En el caso de las universidades públicas, están completamente cooptadas por el poder establecido, por la autocracia. Sostenemos de que las autocracias siempre y en todas partes son distopías políticas y pues de esa manera se convive, ¿no? Y se tiene que, tiene que haber una falsa normalidad para que los estudiantes y los docentes no se metan en problemas. Y esto me lleva a la pregunta de don Carlos Bernal sobre la criminalización de los docentes. En el caso de los nicaragüenses no hay un registro exacto sobre cuántos docentes fueron despedidos o cuántos han sido encarcelados, pero sí, por ejemplo, los más de 700 presos políticos que se acumularon entre 2018 y 2019, con la excarcelación, el destierro y la desnacionalización de las 222 personas en 2000, el año pasado, que los trasladaron acá a Estados Unidos y recientemente las 135 personas que excarcelaron y desterraron a Guatemala. Ahí hay muchos estudiantes universitarios y docentes que, por supuesto, fueron nacionalizados y confiscados en el peor de los casos. Y bueno, en el caso nicaragüense es indudable que la fuente de la represión es el Estado y que utiliza instituciones y leyes aprobadas por aparatos estatales, no por poderes estatales, para reprimir, hipervigilar, sojuzgar y castigar. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo voy a complementar un poco también las respuestas que ya se han brindado y voy a tratar, pues, de ser lo más holístico posible. En relación a los protocolos en materia de uso de la fuerza en campos universitarios, no existen unos estándares como tal desarrollados al detalle, aun y cuando en algunas legislaciones inclusive se puede encontrar la inviolabilidad del recinto universitario como una consagración legal, lo cual es paradójico, por lo tanto, ratifica la necesidad, por ejemplo, de que la comisión pueda participar en la co-construcción de esta aclaratoria. Creo que es importante mencionar que el efecto del uso de la fuerza en los campuses no solamente se refleja en los daños físicos que puedan recibir los miembros de la comunidad universitaria o las instituciones. Creo que es importante tener en cuenta el chilling effect o efecto inhibidor o de autocensura que la presencia de estos cuerpos de seguridad en el campus genera. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es una gran problemática en la Universidad Central de Venezuela el acceso casi diario por parte de cuerpos de seguridad del Estado, en algunos casos, en la mayoría de los casos no autorizados, y en los cuales los estudiantes han manifestado que no se sienten seguros para investigar, ni para discutir, ni realizar ninguna labor académica. Por lo tanto, es un tema que tiene un impacto colectivo, no solo individual. En relación a los principios y su utilidad, sobre todo en estados donde quizás, pues, el seguimiento de las recomendaciones internacionales, estándares internacionales, no es utilizado, yo creo que es importante recordar que también el principio 16 habla del deber de implementación, es el último principio de los principios interamericanos, y justamente en el diseño se dirigió no solo a los estados, sino a las instituciones de la educación superior, porque quizás dentro de ese espacio se puede encontrar una mayor apertura a implementar, de buena fe, los principios interamericanos y estos estándares internacionales. Entonces, creo que ese puede ser un remedio o contrapeso dentro de estas situaciones complejas que ya el comisionado, pues, señaló de manera, pues, muy pertinente. En cuanto a la intervención del distinguido relator, la libertad académica en universidades públicas y privadas, nosotros consideramos que sí, porque la libertad académica es un derecho humano, como derecho humano tiene, protege su objeto, el conocimiento, y las acciones que buscan crear, difundir y generar el conocimiento. Por lo tanto, consideramos que más allá de ser una institución pública o privada, la libertad académica debería estar protegida, porque inclusive dentro de los principios se habla de la labor de los académicos fuera de las instituciones, que en muchas ocasiones terminan siendo víctimas de represalias, por usar el conocimiento y participar en la discusión de los asuntos públicos. Algo que quizá no tiene que ver con su salón de clases. Por lo tanto, creemos que es fundamental. Hablaban también sobre los reglamentos, ¿no? Saber si han habido algunas tendencias de reglamentos que amerita hacerle seguimiento. Por cuestiones de tiempo, solamente voy a mencionar los reglamentos electorales. En la gran tradición, al menos en Latinoamérica, la gran mayoría de los países hace referencia a esta autonomía de gobierno, donde las universidades de alguna manera se dan sus propias normas, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta tendencias por parte de los estados, a veces del Ejecutivo Nacional, en estos órganos como Consejo Nacional de Universidades y otros derivados, que afectan justamente esa autonomía que tiene la universidad de poder crear ese reglamento. Lo hacen para favorecer candidatos oficialistas. Y creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Bueno, porque ciertamente tiene un impacto a nivel interno. La comunidad universitaria deja de tener representantes que puedan velar por sus intereses dentro del espacio de la educación superior. Lo vemos claro en Nicaragua, lo vemos claro en Venezuela, y se ve claro en otros países donde hay algunas problemáticas. No al mismo nivel, pero hay unas discusiones bien críticas en este momento. Por ejemplo, Colombia, Universidad Nacional, en México, el caso del CIES, que también han sido reportados en su oportunidad. Creo que también es importante mencionar que esto no solamente afecta a la educación superior y las universidades, porque justamente una de las represalias que hemos documentado es que los académicos o los representantes de la comunidad académica no pueden participar en la discusión de los asuntos públicos generales del país, relacionados con democracia, Estado de Derecho, entre otros. Y yo creo que por eso, entonces, debo ya mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor relatores, señor relatora, comisionados y comisionadas por las preguntas. Yo quisiera centrar en cuatro puntos, complementando lo que mis colegas han presentado. En primer lugar, comisionada de MIS, tenemos desde los 70 protecciones constitucionales de la autonomía universitaria para proteger frente a intervenciones e incursiones policiales. Pero lo que estamos viendo ahora es que estas garantías constitucionales no son respetadas. Y esto va de la mano con un aumento del autoritarismo que está ocurriendo en varios países independientemente de ideologías políticas. Entonces, de ahí la necesidad de trabajar en la implementación de los principios para poder desarrollar mecanismos que complementen normas constitucionales o decisiones judiciales sobre la materia. Lo que estamos viendo hoy en todos los sectores es un ataque al Estado de Derecho y los derechos humanos en general. Entonces, de ahí la importancia de contar con estos instrumentos, sean soft law o no, para poder proteger la labor de la universidad y la comunidad académica. Bueno, señor relator Balkan, con respecto a sus preguntas, yo quisiera con usted como relator de Canadá hablar sobre dos temas de importancia. ¿Es importante la diferenciación entre universidad pública y privada, como el relator mencionó? Es importante y tiene impacto. En Canadá, las negociaciones o el contenido de la libertad académica es producto de una negociación colectiva, a bargaining agreement, entre el sindicato y la universidad. Entonces, si hablamos de un derecho, este derecho está condicionado a lo que un sindicato, una negociación pueda obtener. Y de ahí la disparidad que hay entre distintas universidades y provincias. Entonces, es importante ver este concepto de libertad académica y autonomía universitaria como un derecho internacionalmente recogido. Señor relator, en este caso sobre déficit de estándares, lo puedo mencionar el caso de mi país natal, el Perú, en lo cual estamos viendo, ustedes lo han documentado, un decrecimiento institucional y de democracia en mi país. Y las universidades son parte de este esquema, en la cual es la superintendencia, que tiene la labor de garantizar la calidad del servicio educativo, han sido despojados de su capacidad, así como en temas ambientales y organismos de control. ¿Qué es lo que esto ha significado? Esto ha significado que universidades que habían cerrado, por no dar las mínimas garantías necesarias para dar una educación de calidad a estudiantes, han reabierto. Esto va a llevar a una situación en la cual estas personas no van a poder ingresar al mercado laboral, no van a poder ejercer la carrera que ellos y ellas soñaron, porque no tienen la capacidad y los requerimientos mínimos. Esto lleva a conflictividad social, a protestas y en estabilidad democrática y social, en un contexto ya mucho más precario. Señor relator, es difícil mencionar casos, qué países debería hacer referencias, pero adicionalmente Nicaragua, Cuba y Venezuela, que mis colegas ya han mencionado, la situación de Argentina, la situación de mi país natal, el Perú, y de México son de especial importancia porque hay medidas legalistas o bajo el espectro democrático, en las cuales se está deprivando la autonomía de las universidades. Y el caso de México y de Estados Unidos y de Canadá también, pero por un tema que no hemos tocado hasta el momento, y es la captura corporativa de las universidades. En la cual universidades en Canadá, y con mucho gusto podemos enviar a la comisión mayor información, hemos visto que empresas y también empresas vinculadas a Estado compran o hacen donaciones a universidades, y esas donaciones no son gratis, no hay nada gratis en la vida. Y esto significa un cierto silencio o un mirada al otro lado frente a situaciones de graves violaciones a derechos humanos, en las cuales universidades, incluso clínicas de derechos humanos o clínicas jurídicas, están condicionadas en el desarrollo de su trabajo y contratación de personal a fin de no ofender o afectar intereses económicos. Y esto es mucho más anterior, o esto precede a los ataques del 7 de octubre del año pasado. Entonces, vemos en este contexto una situación en la cual no solamente es la violación a los derechos humanos como tal de todas y todas las instituciones, pero también la afectación de todos los otros derechos, libertad de expresión, libertad de asociación, en la cual los estudiantes están siendo procesados por terrorismo, solamente por estudiar en la carrera de economía, el libro El Capital de Carlos Marx. Esto es una situación que está aumentando en todas las regiones y de ahí la importancia de tener audiencias como esta en que los cuales podamos compartir información. Y nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo no sé si mis colegas quieren hacer algún comentario final. Pedro, por favor. Yo quisiera agradecer también el cuidado con lo importante de la conversación. Creo que activan muchas reflexiones al interior de la comisión y seguiremos nuestro monitoreo. Creo que siempre mantener muy buena atracción y comunicación con estas conversaciones. Las puertas de nuestra relatoria están superamente abiertas. Sí, yo quería decir, bueno, thank you as well for your very thoughtful responses. Obviously, I think the distinction between public and private is relevant, but when you have a state apparatus which is intent and censorship and control, there are obviously elements of the national law, like in terms of content and direction, curriculum, and security that will take precedence. And on that note, I think what particularly resonates with me is your recognition that some of the value of this is at the institutional level. So I think that is where in this time where the pressures are so encircling. I think capacity building and awareness at the institutional level is where the fight will be, at least for the start. I regret that we don't have time. I'm not sure what the time is, but I wanted to ask about a quick, maybe one minute update, if that's possible, on Gaza, the, you know, the consequences, the fallout, if there is, you know, in terms of students and staff, sanctions and charges, if you could give a one minute update, perhaps, I'd be grateful for that. Thank you very much. Literalmente un minuto. Well, I wish I had more of a comprehensive update to give you. Unfortunately, you know, we're still, in some ways, in the thick of it. I think that, you know, it was a fog of war situation. I mean, not to be glib about it, but it was very, there were, obviously, we reported on a number of cases that raise grave concerns about the impacts on individual students who should not have been arrested, who should not have been expelled, who, you know, somewhat, you know, capricious changes in policy. I can't tell you at this point that all those policies have changed and all of those expulsions or suspensions or, you know, have been reversed and apologized for. At the same time, I think that, I want to give due credit where it's appropriate. You know, university administrators had a very, very difficult challenge that they were facing. And I know that, you know, I don't want to, I don't want to castigate one side in this situation. I think that there's going to be a long period, I hope that there's going to be a long period of soul searching. I'm, in some ways, comforted by the fact, okay, I apologize. Muchas gracias por participar en esta audiencia. Nosotros tenemos que prepararnos para la próxima y cualquier información adicional, no duden en hacernosla llegar por vía escrita. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.